Me llamo Paula y te quería preguntar, Bustinza, ¿cuál es el equipo al que más te ha costado ganar? Ahora, pues me ha costado ganar prácticamente todos los partidos. En esta vida, yo, mi experiencia, todo cuesta. El que os diga lo contrario aquí, nada, las cosas se regalan, eso es mentira. Aquí todo cuesta, todo hay que trabajarlo y la verdad que sobre todo, por ejemplo, lo estamos viviendo. Hace poco en Primera División nos costaba ganar, pero ganábamos hasta el Barça y todo. Y en Segunda División, que se supone que es más fácil, pues nos cuesta ganar a cualquiera. Entonces, ganar y las cosas cuesta. Que si todavía soñáis con ser mejores futbolistas de lo que sois habitualmente. Pues sí, ¿no? Como cualquier persona, tanto en el fútbol como en cualquier trabajo o cualquier sitio, pues siempre trabajas, ¿no? Siempre el sacrificio que haces por mejorar siempre está ahí, ¿no? Y toda persona quiere mejorar en lo suyo y cada año y cada día quiere ser mejor. Por eso, bueno, pues hay que tener una buena mentalidad, una buena actitud y bueno, esforzarse en lo máximo y trabajar lo más posible para ser mejor persona, mejor jugador o mejor médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!